bienvenidos a red de aprendizaje en este canal podrán ver vídeos tutoriales sobre aspectos de tecnología y web tools o herramientas en la nube que te ayudarán en la creación de tus trabajos tanto académicos como profesionales temas de desarrollo de aplicaciones diseño web entre otras todo esto con el fin de ayudar a fortalecer tu aprendizaje autónomo sé parte de esta red donde tu conocimiento se conecta